¿Qué opina usted, doctor Augusto Aguilar, sobre esto que plantea el doctor Carlos Umaña? Buenos días. Buenos días, Ramón Matute. Yo creo que hay un error en este tema, porque, en primer lugar, la deuda política no existe para las elecciones primarias. La ley establece que habrá deuda política en las elecciones generales. Y no es por la cantidad de electores que existen en cada departamento, sino que la deuda política se aplica a la cantidad de votos que obtiene cada partido. Y así como está la ley ahora, esa cantidad se va a pagar de acuerdo a la cantidad de votos que un partido obtenga. Si tiene 3.000 votos, pues entonces se le pagarán por los 3.000 votos que obtuvo. En el nivel presidencial. Cuando se habla del valor, que entiendo yo que es la noticia que ha estado escuchando toda esta semana, cuando se habla de esa cantidad, se refiere al techo. O quiere decir que esa es una cantidad de alguna manera que establece hasta cuánto puede investir legalmente un político para hacer campañas, para hacer publicidad a favor de su partido, de su movimiento o de su candidatura. Y entonces la idea es de que precisamente cuando se establece un techo es para evitar que las personas tengan ventajas sobre otras, sobre todo, o candidatos, sobre todo si el dinero proviene de los negocios ilícitos. Cuando sucede esto, entonces hay sanciones y la cantidad asignada sobrepasa la inversión y entonces se aplican las sanciones porque se considera que ese dinero puede provenir, como decíamos al principio, de narcotráfico o de negocios ilícitos. Correcto, doctor. Sí. Yo sé que solo se pagan en generales, en elecciones generales, el pago de la deuda política. Sí. Lo que se plantea es, hombre, cuando se sabe que hay una, que está de por medio un valor económico, entonces se ponen locos en el país quienes viven de la política a armar partidos políticos a diestra y siniestra, doctor. Claro. Pero eso no te ha cambiado, porque hasta antes de la ley que se aprobó en el 2021, la deuda política se pagaba a todos los partidos, aun cuando hubiesen sacado poquitos votos, un porcentaje. Ok. Que era por lo menos el 15% del que obtenía mayor cantidad de votos. Por ejemplo, en la última elección, se pagó aproximadamente 9 millones a cada partido político por el simple hecho de haber participado. ya en la ley que está en vigencia y que se va a aplicar, entiendo, en estas próximas elecciones, en las elecciones generales del noviembre del 25, si un partido solo obtiene 3 mil votos, entonces la deuda política se le va a pagar por esos 3 mil, y no como antes, que era el 15% del que obtenía mayor cantidad. Por ejemplo, el Partido Nacional, por dar un ejemplo, se obtuvo un millón de votos, la deuda política anduvo alrededor de 60 millones, y a todos los partidos pequeños, a todos, se les pagó el 15% de los 60 millones. Entonces, ahí va a ver usted que son 9 millones que se entregaron aproximadamente a cada partido político, independientemente, sacó mil votos, dos mil votos, tres mil votos. Entonces, en ese sentido, se constituía un estímulo, como usted muy bien lo menciona, para que se formen partidos políticos llamados de maletín, y cuál es la gran contradicción, que para inscribir un partido se necesita el respaldo del 2% de las firmas, la totalidad de los votos. Y ese 2%, en ese momento, por ejemplo, anda alrededor de los 36 mil firmas para formar un partido político. Y tengo entendido que había 9 solicitudes, de las cuales no sé cuántos se aprobaron, pero según me han informado, solo 2 nuevos partidos se inscribieron. Pero la motivación, como usted bien lo menciona, y como también el diputado, la motivación ha sido la parte económica en gran parte. Gracias, doctor Augusto Aguilar, muy amable por participar con nosotros en el matutín. Gracias, doctor Augusto Aguilar.